Buenas tardes, nosotros nos vamos a exponer sobre tejido sanguíneo y el equipo está confirmado por Sergio Rivera, Santiago Lá, Ibraí, Carlos y... Bueno, pues, en primera, ¿por qué el tejido sanguíneo es un tejido conectivo? Pues hay distintos autores que inicialmente creen que era un tejido conectivo por el hecho que no producía una matriz extracelular, pero él sí es considerado tejido conectivo porque proviene del meséncima. Y tiene distintas funciones, como por ejemplo es una vida de comunicación y también sirve de transporte de nutrientes y oxígeno entre células de distintos órganos. Para la defensa, por ejemplo, cuando tiene una herida, algunos de los compuestos de las células, perdón, de la sangre, sirve para la coagulación. La homeostasis es básicamente una regulación del estado general del cuerpo entre lo que compensan internamente cambios en el medio o en el exterior. Y pues la sangre también toma parte en el proceso de termorregulación. En sí, dentro de los componentes de la sangre podemos encontrar eritrocitos, que comúnmente los conocemos como glóbulos rojos, leucocitos, que son los glóbulos blancos, y trombocitos o plaquetas, ahorita se les explican las diferencias entre esos dos. Dentro de los leucocitos podemos encontrar distintas clasificaciones como polimorfonucleares o mononucleares, que depende de las formas de lóbulos que presentan los núcleos y granulocitos o agranulocitos, que son gránulos que pueden presentar las células. Entonces dentro de granulocitos podemos encontrar los neoprófilos, heterófilos, los eosinófilos y los rosófilos. Y dentro de agranulocitos encontramos a los linfocitos y monocitos. Pues en sí, ven el tubo ensay allí, la composición de la sangre pues una vez que está, si se la logra separar en sí lo rojo, vendrían a ser los eritrocitos, que son pues células anuncleadas bicóncaval. Pero, bueno, ahorita se les explica otro concepto. Y algo respecto a lo que dice Rulog, un Rulogs, que estos eritrocitos pueden llegar a como juntarse y formar como pequeños grupos que parecen como pilas de monedas. En la parte que está entre como lo blanco hueso y lo rojo, que ven que dice línea, que ven que ahí está la letra B, se encuentran los leucocitos y las plaquetas y básicamente lo que está como blanco hueso es el plasma sanguínea, que sirve como solvente de ciertas partículas, como un buffer para regular el pH y también para lo que es presión asmótica. Bueno, los eritrocitos, como les dije, ya vienen dentro de los componentes de las células y pues estos son los que comúnmente conocemos como glóbulos rojos. Son los más abundantes en la sangre, entre un 42 y 47 por ciento. Transportan oxígeno y, bueno, también en el dióxido de carbono entre células y órganos, como ya les dije, pues la morfología son discos bicóncavos, son, bueno, no poseen núcleos ni órganos y pues están formados por membrana plasmática. Bueno, los leucocitos polimorfos nucleares son aquellos leucocitos que en su núcleo está dividido, o bueno, tiene más de dos lóbulos. Los leucocitos granulares son aquellos que tienen, aparte de, porque todos los leucocitos van a tener gránulos azurófilos, les llaman así porque tienen una afinidad a absorber tintes como el azul de metileno. Y, aparte de estos gránulos, van a tener gránulos específicos, que son gránulos proteicos. Adentro de estos leucocitos granulares se encuentran los eosinófilos, que son núcleos bilobulados, y pues tienen una actividad, bueno, tienen un papel en la respuesta alérgica, alérgica e infecciosa. Y, pues son, estos de arriba, y presentan un color como más rosadito, por lo mismo que son eosinófilos. Se tiñen más con la eosina. Los vasófilos, pues como su nombre lo dice, tienen una atracción a tintes básicos, y son totalmente esféricos, y se identifican muy fácilmente porque son, resalta mucho a la vista, pues el color azul morado. Ah, los eosinófilos conforman de dos a cinco por ciento de los leucocitos, los vasófilos, alrededor del uno por ciento, y los neutrófilos, alrededor del sesenta, setenta por ciento. Los neutrófilos, estos ya son leucocitos polimorfomuculares, porque su característica es que su núcleo está, tiene múltiples lóbulos, pueden tener de dos a cinco lóbulos, y actúa, tiene mucha actividad de fagocitosis. Esta imagen de aquí, es la imagen de un neutrófilo inmaduro, que le llaman neutrófilo encintado, por esto se les puede confundir mucho con los monocitos, que más adelante les vamos a explicar. La clave para identificarlos es que los monocitos son más grandes que los neutrófilos. Ah, ok. Esto ya es como un extra. Los eosinófilos, gracias a sus granulaciones proteicas, pueden secretar cuatro proteínas básicas, que actúan en la actividad inmune, que es la proteína básica mayor, que es efectiva contra parásitos, bacterias y células hermiteriales. La proteína básica, que igual ataca parásitos, bacterias y neuronas. La neurotoxina ribonucleasa, que es específica para neuronas, y la peroxidasa, que ataca a mastocitos, células tumorales y epiteriales. Aquí sí se pueden dar cuenta, estos neutrófilos, perdón, los eosinófilos, no sólo van a atacar como a patógenos externos, sino también como que son un... una manera de corregir o eliminar células de nuestro propio cuerpo que ya están fallando. Ah, los leucocitos agranulares, pues son aquellos que no tienen los gránulos proteicos o específicos, y se dividen en dos. Los primeros son los linfocitos, que conforman alrededor del 20 al 35% de los leucocitos, que son núcleos redondos grandes. Una manera de diferenciarlos de los vasófilos, aparte de que los vasófilos tienen un color más intenso a morado o azul, es que en los linfocitos sí se logra ver un poco más del citoplasma. Estos linfocitos se pueden dividir en dos, que son los linfocitos pequeños y los grandes. Los linfocitos pequeños producen, a su vez producen células B, células B, células T y células nulas o asesinas naturales. Las células B se encargan de producir anticuerpos específicos. Las células T se encargan de recordar ciertos antígenos. Y las células nulas o asesinas tienen un papel en la defensa contra células cancerígenas. Y los linfocitos grandes, pues la única diferencia es que son linfocitos más grandes que los pequeños. Ah, y los monocitos, que son igual parte de los leucocitos agranulares, estos representan alrededor del 2 al 6% de los leucocitos. Su morfología es igual esférica, pero su núcleo está como arreñonado. Este manocito de todos los leucocitos es el más grande y son macrófagos en proceso porque estos están en el torrente sanguíneo y cuando pasan a tejidos ya propios, se convierten en macrófagos. Otro de los componentes de la sangre son las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos de células que luego se juntan cuando tenemos una herida para cerrar los vasos sanguíneos. Las características que tienen es que se encargan principalmente de la acumulación sanguínea y tienen una forma como separadamente del convexo y son como tromponcitos irregulares y esto lo van a entender un poco mejor con los residuos. Aunque hay muchos animales que tienen sangre, no todos tienen como las mismas características de la sangre, entonces hay ciertas diferencias que luego al ver muestras de sangre se quedan sumoniendo. No se parece tanto. A la izquierda tenemos una imagen de sangre de humano, que es un mamífero, y tenemos también sangre de verduras, en este caso el sable, entonces se ven ciertas diferencias. Si pusieran atención en la presentación, al principio decíamos que hay neutrófilos y heterófilos. La diferencia en ciertas edades, por ejemplo, en mamíferos, peces óseos, anfibios, aves, peces cartilaginosos y reptiles, es que los eosinófilos y los vasófilos son bastante parecidos, pero es la diferencia cuando vemos entre neutrófilos y heterófilos. Aquí podemos ver las imágenes. Estos son neutrófilos en mamífero y peces óseos y asesoría de un anfibio. Y los heterófilos, aves, peces cartilaginosos y reptiles, se venían de esta manera y se les llaman heterófilos. Básicamente la diferencia es que los heterófilos no tienen una enzima llamada mieloperoxidasa y pues se venían también de una forma como un poquito diferente. Aparte de que su núcleo es biogulado y como pueden ver aquí, los hemicrófilos, es por eso que son polimorfos mundiales, porque se ven como separan más de un núcleo. Gracias. Y en el caso de las plaquetas, les mencionaba que las plaquetas son como trombocitos irregulares. La diferencia también entre mamíferos y anfibios, peces, reptiles y aves es que en mamíferos las plaquetas son como fracciones de células y en el anfibio, peces, reptiles y aves, los trombocitos, que son unas plaquetas, no son fracciones de células, sino que es toda como la célula completa. Y aquí podemos ver que en este caso las plantas son como de cositas chiquitas. Y aquí las plaquetas se ven como más grandes y ya de forma más como de células, no es solo como pedacitos. Gracias. Gracias.